Ay, amor, ¿por qué te alejas, corazón? ¿Por qué me dejas solo así? ¡Amor! Escucha esto. Ay, amor, ¿por qué te alejas, corazón? ¿Por qué me dejas solo así? Se le vamos a regalar a Filadelfia. No comprendo tu parte. Les va a encantar. Siento que todo se... Lo van a bailar. Para mí. Van a tener el privilegio de escuchar esa rola por primera vez en ese lugar. ¿Por qué te alejas, corazón? ¿Por qué me dejas solo así? ¿Cómo dice Fer Choconga? Sí. ¡Dolor! No comprendo tu partida. Siento que todo se muere para mí. Ahí le va la cumbia, mira. ¿Dónde están tus juramentos, la promesa? ¡Sas, as, 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 as! Todo lo que me decías, el viento se lo llevó. Ahora suéltalo para el que baile la banda. Porque sin ti yo no existo, contigo quiero vivir. El sentimiento. Porque vida ya no es vida. El sabor. No estás junto a mí. Dale el sabor, 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 dale el sabor. Caruso, todos los perros del mar. Hoy contigo, Corquito Rube, gracias, verás. ¿Cómo dice? Mi amor, ¿por qué te alejas corazón? ¿Por qué me da solo así? La cámara oficial de los sonidos aquí. En todo Filadelfia, Pensilvania, América. Hoy se vino con nosotros la cámara que estaba de fiesta, la cámara que subo de aniversario. Chulada de evento y juego, lleno e impresionante. El famoso inquieto, Vázquez. Para que vayan y se suscriban a su canal. Los videos van a salir tempranito. Este güey ni duerme. Mañana a las 7 de la mañana ya están los videos. Saban. Vázquez de Guadaluma y tú que son de las alturas para toda mi banda. Sin sueño se va. En las alturas para la organización del Samurái. La banda de Taxi del Sabor. San Andercito Calma. Desde el barrio de Santana, para el amigo gringo Henry, Emily. Para el especial para el mando, el famoso Alex R.M. Alex. Hoy contigo, Corjito, rumbo de corazón. Gracias. Por quien? La audición perfecta. ¡Sola guitarra! Puro poderoso, puro poderoso, puro poderoso. Las estrellotas del éxito. Puras estrellotas, puras estrellotas. Con sabor. Hoy desde Filadelfia. Poderosos y estrellas hoy en casa. Con Nueva Rumba, gracias. Saban. Sonido en Nueva Rumba. Sonido en la sombra, USA. Más chingona que bonita. La sombra, Granse, Nueva York. Hasta Los Ángeles, California. Más chingona que bonita. Axelito, mi chamaco, Axelito. Sonido en la sombra, USA. Llega a saber. Por qué me dejas solo así. Eso cada vez se pone más en la sangre. ¡Qué bonita fiesta! Mira qué bonita celebración. Escúcheme. Si dónde están tus juramentos, La promesa de amar. Todo lo que me decías, El viento se lo llevó. Un chulado de letras. Porque sin ti yo no existo contigo. Quiero vivir. Vámonos, para especial para ofertar tu vida, si tú no te conto a mí Para el sonido, sí, el pequeño César Si eres todo para mí, si te vas, tu sueño se va ¿Por qué me vas a pensar hoy en noche en mi vida, si no estás? Oye, Gonilza, la rola, Gonilza, ese tema ya se va Para mí, si te vas, tu sueño se va ¿Por qué me paso pensando hoy en mi vida, si no estás? Oye, en casa, si no estás Dicen, estamos fumando mota, inhalando coca Se dejó carto de la flota, chalaca La presenta es para mi compa, Axelito, para el pequeño Ardilla El chilín del bondage, el famoso monkey La audición perfecta Estaba dedicado para mi compa, mi tocayo, el yol Jorge Rangel Videos, el kilo Juan Juanito Y su esposa, gracias por las atenciones esta semana Dios me los venía Sonido y lleva rumbo Llegando más cerrosa que nunca ¿Cuánto sabor verás? La legendera imparante de la vida Se va Hasta Los Ángeles, California San, San, San San, 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 San La guitarra Para el barrio solidero Que sea grabable el video ya Mi amor, ¿por qué te alejas, corazón? ¿Por qué me dejas solo así? Si se la sabe, cántela No cumpliendo tu partida Siento que todo se muere para mí ¿Dónde están tus juramentos? La promesa de amarnos Todo lo que es el viento Y la gente del sonido fantasy Como lo quiero, mi Calvino Hasta Bruxelles de Bayón La vida ya no es vida Si tú no estás junto a mí Aquí agoniza esta rola Si eres todo para mí Si te vas Graba el inquieto, Vázquez Porque el de la barba chula Está moriendo hoy en mi vida Si no estás, acabará Pero escuchas de sabor Puros imparables Leyendas de los éxitos Agoniza esta rola Agoniza esta rola Salud especial Sí, señor La banda de Nueva York Que se descolgó